Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Está un poquito oscuro, no se puede ver todo. Es un recorrido por la historia de Nueva York. Aquí está. De 1898 a 1914. De 1898. 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 Aquí están los datos históricos de la Fundación de la Ciudad de Nueva York. Lo importante es que usted se dé la oportunidad de venir también a conocer el Museo de Nueva York que tiene datos históricos y también piezas relevantes de toda la historia de Nueva York. Aquí hay un video también que presenta de cómo se vestía en esa época Harlem, la cultura, interesante. 1914 a 1929 de la Ciudad de Nueva York, Subway. Ya saben, tienen que venir aquí al Museo de Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias.